Van cuatro pláticas con la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango y vemos que no hay voluntad para otorgar el 20% del aumento al salario que solicitamos. Sin embargo, vemos que se hacen contrataciones de personal de confianza a discreción cuando el rector dice que no hay dinero. Así lo señaló Erick Hernández Cosaín, secretario general del Sindicato de Personal Académico. Agregó que son al menos 500 trabajadores los que han ingresado y no se sabe cómo. El documental es que la semana pasada ya se llevaron a cabo cuatro pláticas de las seis que teníamos pendientes. Nosotros hemos estado insistentes en que se cumplan las peticiones que nosotros tenemos, que se reparen las violaciones al contrato colectivo y se trabaje en el tabulador. Sin embargo, pues hasta ahorita tenemos que reconocerlo, se ha avanzado muy poco, hemos encontrado una rectoría muy poco flexible en el tema del incremento salarial. Ni siquiera se ha dado algún ofrecimiento hasta el día de hoy en este momento. Entonces, en cuanto a las violaciones y lo que hemos trabajado en el documento, se ha avanzado muy poco. El rector en estos días había comentado que aumentó la nómina en el 10%. Pues nosotros le preguntamos que cómo puede aumentar la nómina cuando lo que debe aumentar primero son los salarios y los trabajadores que ya se tienen. Estaremos trabajando estas dos semanas y si no se lleva a una buena respuesta, pues nosotros le comentamos a los trabajadores que tengan por seguro que no aceptaremos algo dentro de los límites marginales. Estaremos buscando un adecuado incremento salarial, que se reparen todas las violaciones antes de la fecha prevista para la huelga. Definitivamente en cualquier área se tiene que hacer una limpia. Creo que esto que hace la Secretaría de Educación lo debemos de replicar nosotros como universidad. Que no esté realizando su trabajo, que no lo esté haciendo de manera adecuada. Quien esté cobrando sin realizar su trabajo, pues que no esté en la universidad. Gracias. 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 Gracias.